El día 1 de julio de 1936 llegamos de Cervera a esta casa de Barbastro. Parece que aquí hay ciertas posibilidades de estar seguros. Nos habían comentado los superiores que tal como estaba la situación política en España, sería conveniente enviarnos a un país cercano. Hablaban de Andorra, pero también de Portugal, de Francia, de Italia. No sabemos lo que va a pasar, la situación es muy tensa, pero vayamos al tema. Si alguno nos hubiera preguntado durante los años de nuestra infancia o adolescencia por la situación política, creo que hubiéramos podido decir muy pocas cosas. En los lugares de donde proveníamos muy pocos sabían leer y escribir, y tampoco abundaban los periódicos. Hoy, julio de 1936, algo más podríamos añadir, como luego diré, dado que durante la carrera hubo algunos padres y algunas lecturas que nos abrieron un tanto los ojos. Íbamos todos uniformados para afrontar nuestra misión. Vestíamos, por fin, nuestra soñada sotana. Y nuestra faja a la izquierda. Y nuestra esclavina. Y nuestro tricornio. Todo recibido en nuestra profesión, al finalizar el noviciado. Un sueño de verdad. Y estábamos acompañados aquel año por nuestro maestro, el padre Ramón Rivera. Antes habíamos conocido a otros padres, como Francisco Pingiol, José Ribé, Pedro Sitges, Felipe Calvo… Todos ellos nos habían ido abriendo los ojos a un mundo nuevo, lleno de sueños misioneros, que se mezclaban con otros sueños infantiles, de aventuras y de países exóticos y lejanos. Pero fue el noviciado el que de verdad nos marcó en los temas que luego nos llevarían a afrontar situaciones como la que ahora estamos viviendo. En el noviciado conocimos lo que eran las constituciones, con su intensa y exigente espiritualidad. Aunque la verdad, el estar escritas en latín no favorecía mucho su comprensión. Allí conocimos en profundidad al padre fundador, que entonces no era un beato. Aunque ninguno de nosotros había podido leer su autobiografía, sabíamos que había sido publicada por primera vez en 1915, pero que sólo los claretianos bien formados podían leerla. Allí nos apasionábamos con la historia de la congregación y allí aprendimos los nombres de países lejanos, Guinea Ecuatorial, Chile, México, China. Y de misioneros a los que considerábamos nuestros héroes, los padres Foquette, Valier, Ajuria, Avellana, Onetti. Como no podíamos hablar en el comedor, nos leían sus historias que nos llenaban de sueños misioneros. Allí aprendimos las canciones como la canción del misionero, que precisamente estos días estamos ensayando para darnos ánimos y no perder la esperanza de poder ir a misionar por el mundo. Jesús ya sabes, soy tu soldado. Después del noviciado de Vic, tocaba ir a Solsona a estudiar la filosofía. La filosofía nos ayudó a fundamentar muchas de las cosas que habíamos aprendido en el noviciado. Y de eso se encargaban nuestros buenos profesores y sobre todo nuestro prefecto, el padre Felipe Calvo, al que luego encontramos en Cervera, que es el que nos ha acompañado aquí a Barbastro. Y por fin Cervera, la gran universidad, y los grandes profesores de teología, y nuestros grandes prefectos, Clemente Ramos, Felipe Calvo. Fue en esta época donde pudimos vivir con intensidad un acontecimiento inolvidable. La beatificación de nuestro padre fundador, el 25 de febrero de 1934. En el fundador veíamos los dones que había recibido, la fe, la caridad, la abnegación, la mansedumbre. Una intensa comunicación del espíritu que le condujo a identificarse espiritualmente con la caridad sacrificada y redentora de Cristo. Esta es la fuerza que le movía interiormente a imitar la vida de Cristo y a sacrificarse enteramente por el bien de la Iglesia y la salvación de los hombres. La vida de la Universidad de Cervera nos abrió al mundo de lo social. Allí, en nuestros paseos dominicales, el padre Calvo nos comentaba los periódicos, sobre todo el debate. Allí oíamos hablar del mundo obrero a nuestro superior, el padre Jaime Girón. Allí escuchábamos con atención aquel libro que nos leyeron durante las comidas, Por un porvenir mejor, del jesuita francés padre Croissier, de la acción social francesa. Y allí estudiamos nuestro texto de sociología del padre José María Llovera, además de los comentarios a la encíclica papal Cuadragésimo año, dentro de la doctrina social de la Iglesia. Mientras todo esto ocurría, nosotros continuábamos con nuestros estudios, nuestra oración, nuestros deportes y nuestras actividades en favor de las misiones, a las órdenes de los directores de la Academia Misional Cervantina, en el Centro Filatélico Misional. Y haciendo nuestros pinitos literarios en la revista interna Legión Cortimariana, o en la Fiesta Santificada. Y finalmente aquí estamos. Solo hemos venido a Barbastro los alumnos del último curso con algunos padres. No sabemos lo que ocurrirá en los próximos días. Seguimos nuestra vida ordinaria y preparándonos para la ordenación sacerdotal, que ya está próxima. El camino ha sido largo, pero estamos bien preparados. La mies es mucha y los obreros pocos. Nosotros hemos dicho al Señor, aquí estamos, envíanos a donde tú quieras. Ya sabes, somos tus soldados.